Bienvenidos nuevamente a estos talleres de arte en casa. Hoy tendremos una sesión donde veremos una técnica de collage. Esta técnica te permite desarrollar la creatividad y también proponer nuevas formas, nuevos conceptos un poco abstractos o surrealistas. Vamos a ver esta técnica. Vamos a ocupar una revista de rehuso, una revista que podamos recortar o intervenir. Tiene que ser en este papel que escuché, que es un poco brillante, que utilizan para las revistas. Vamos a ocupar hojas blancas, un plumón permanente, resistol, lápiz adhesivo, unas tijeras y una navaja. Esto es todo lo que vamos a ocupar para la sesión de ahora, que son collages. Muy bien, pues para comenzar con nuestro collage vamos a empezar recortando algunas partes de nuestras revistas. El primer ejercicio vamos a intentar hacer un rostro. Entonces agarramos lo que son las partes del rostro. En este caso yo voy a recortar un ojo. Pueden ir haciendo sus portafolios de imágenes, de ojos, de bocas, de caras. Yo ya tengo este ojo como inicio. Vamos a buscar otro más para poder completar lo que es mi rostro. Veamos, veamos, vamos a agarrar otra imagen de por aquí. Esto está bien. Entonces vamos a recortar otro ojo. El collage es muy improvisado. Tienen que ir experimentando ojos, bocas, caras, velo. Entonces yo voy a agarrar de aquí esta cara también. Para poder cortar lo que es la nariz y la boca. Voy a agarrar este pedazo. Bien. Y vamos a ir formando este rostro como nos vaya gustando. De este solamente voy a agarrar la nariz. Me gustó como se ve la nariz. Y entonces lo vamos a ir armando. Este, esta técnica de collage es muy sencilla. Uno puede, este, ir experimentando qué partes le quieren modificar uno. O qué partes les gusta mezclar. Entonces aquí yo ya puse otra forma. Forma y aquí estoy haciendo mi rostro, ¿no? Lo que hay que hacer después de tener nuestras piezas, vamos a pegarlas. Las vamos a pegar con lápiz adhesivo por la parte de atrás. Y posteriormente vamos a ir armando lo que es nuestro rostro. Y le podemos ir acompletando también este, lo que son el cuerpo y algunos otros accesorios que le queramos poner a este rostro. Bueno, el primer ejercicio es hacer un rostro con diferentes partes, con diferentes partes de recortes de alguna revista. Ok, yo ya tengo aquí mi primer rostro. Yo lo que le voy a hacer aquí, va a ser acompletar un poco lo que es el cuerpo. Le voy a poner esta camisa que me gustó. El collage puede ser un poco informal, puede tener algo muy bien recortado o algo un poco hecho intencionalmente descuadrado, como es en esta ocasión, muchas veces cuando tienes un collage de esta manera, aporta más, que tenga esos efectos. De eso se trata de hacerlo un poco surrealista. Entonces, voy a ponerle lo que es el cuerpo. Bien, y a continuación voy a poner lo que es algunos accesorios. Vamos a ver si hay una gorra o algún tipo de accesorio que podamos usar. En este no, vamos a ver en este. En este no, vamos a ver en este. Una gorra. Ok, aquí tengo una gorra. Le voy a poner esta gorra a mi personaje para poder darle una característica. Entonces, recortamos lo que es la pieza. Bien, pues este es el primer resultado del collage. Este es algo muy sencillo, pero que es algo muy original a partir de imágenes que ya están impresas. Pueden verlo, intervení con plumón para crear lo restante de su cuerpo y crear esa unión entre las partes. También lo pueden hacer ustedes. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Esta fue nuestra sesión de Arte en Casa. Hoy vimos colaches y espero lo practiquen en su casa. Nos vemos. Hasta la próxima. Gobierno de México.